Ramón, ¿sabes algo? ¿Tú sabías que la vecina de aquí al lado está embarazada? ¿Quién? La vecina de aquí al lado ¿Sí? Sí, Ramón ¿Está bien? Felicidades Ajá, y de paso te alegra eso ¿A mí? Ajá, o sea, como le mandas felicidades, eso te da emoción ¿A quién? Ya sientes ese instinto ¿Ah? ¿Cuál instinto? Sí, edicación La felicito, porque le mandas felicitaciones, pero ¿por qué? ¿Y tendría yo que felicitarte a ti también? ¿A mí? ¿Por qué, pues? No sé, porque como últimamente siento que tienes como náuseas, como mareos, como no sé, como... ¿Yo? Pero no, ¿qué tiene que ver? Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Está embarazada, Ramón, justo vive aquí al lado de la casa de nosotros, justito ¿Y qué pasa? ¿Y qué casualidad? Mi marido siempre está trabajando de lejos y viene como unas dos veces a la semana ¿Y? ¿Y tú también? Y tú trabajas aquí en la casa Tú siempre pasas aquí en la casa ¿Y qué? No entiendo Yo tampoco entiendo, por eso te vengo a decir Pero es que tienes que decirles a ella Ah, ¿quieres que me reclame allí entonces? O sea, me estás diciendo porque estás insinuando a... no entiendo ¿Insinuando? ¿Estás preguntando? Estoy dando la noticia Ah, ok Si es que ella no te la ha dado personalmente, yo mismo... ¿A mí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, para... Ah, de paso vas a ser irresponsable Ah Vas a ser irresponsable ¿Con quién? Él no tiene la culpa, Ramón ¿Quién es? ¿El niño? Exacto, no tiene la culpa ¿De qué? No entiendo No entiendo Ahora tú no sabes nada ¿Me estás diciendo que te embarazaba? Pero en el momento, en el acto, sí sabías todo lo que estabas haciendo, ¿no? Ah En el acto, sí sabías todo lo que estabas haciendo, ¿no? ¿Yo? Pobre criatura, sinceramente Pobre ¿De qué hablan? A mí me da sentimientos con él, ¿lo oíste? Pero... no, no te entiendo No entiendes, no entiendes No entiendes nada Tú no sabes nada ¿Es casada, no? Sí, es casada Muy bien Con un señor que trabaja afuera Bueno, felicidad a los dos Que trabaja afuera y viene aproximadamente dos veces a la semana nada más Y tú trabajas aquí en la casa y siempre te veo saludándote con ella Siempre le da los buenos días, vecina ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Y siempre a mediodía, buenas tardes, vecina Buenas noches, vecina Es educación Ah, guatroncó educación No, no, la educación salió en agua Ahora bien avispadita Pero que no entiendes, ¿no? No entiendes ¿Qué culpa tengo yo de que...? Ah, no, sí, pero él no hizo nada Es que eso se hizo solito ¿Con el marido? Ah, entonces tú no hiciste nada Tú solo estuviste acostado ¿Ah, no? Boca arriba, ¿verdad? Tú solo estuviste acostado sin hacer nada Ella lo hizo todo, entonces En mi cama ¿Pero qué hagas? Estás mirando... No, yo no, Ramón Si yo no te voy a acostar ahorita Esta no te la perdono, ¿viste? Esta no te la perdono Y no te preocupes Que esto se va a arreglar ahora mismo En mi propia cama Eso no me la sabía Pero no te preocupes Que eso lo vamos a arreglar ahora mismo Ahora mismo lo vamos a arreglar ¿A qué? No sabía que... ¿La cama daña? No sabía, Ramón Ya voy a hablar con la vecina ¡Vecina! ¿Dónde está? Por favor, vecina...